Música Sociedad la semana pasada, la adolescente de 14 años que denunció haber sido violada por 5 jóvenes en Año Nuevo en un camping de Miramar, provincia de Buenos Aires, declaró en Cámara Yesei. Su testimonio se mantiene en absoluta reserva. Una semana después, se conocieron los resultados de los peritajes del material biológico, los forenses, que realizaron estudios del cuerpo y revisaron la ropa de la víctima, encontraron restos de semen. Ahora serán cotejados con las muestras de ADN de los sospechosos detenidos por abuso sexual con acceso carnal agravado, para determinar quiénes fueron los autores de semejante vejación. El delito prevé una pena de 8 a 20 años de prisión, Miramas, quienes son los 5 detenidos acusados de violar a una chica de 14 años. Además, el test de alcoholemia dio negativo en los 5 acusados, pero creen que se debe a la demora en la toma de muestras. Mientras tanto, la fiscal de la causa, Florencia Salas, espera el análisis de los celulares de los jóvenes de entre 21 y 23 años.